¿Qué tal amigos? Bienvenidos Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues una muy buena noticia. Hoy va la cosa de fichajes y la verdad es que está bastante caliente porque además todos tienen bastante buenas referencias, como estoy dando en estos vídeos. En este caso voy a hablar de Camavinga porque sabéis que en un vídeo anterior os comentaba la guerra sin cuartel que va a llevar a cabo el Paris Saint-Germain por quedarse con Camavinga por delante del Real Madrid y además en este sentido no os miento porque el periodista que ha venido a confirmar que efectivamente de alguna manera el Real Madrid tiene muy muy avanzado el fichaje de Camavinga es Benjamin Nidra que ha confirmado también que el Paris Saint-Germain anda detrás del jugador francés. Pero hay un problema para el Paris Saint-Germain y no para el Real Madrid y es que dice este periodista en Eurosport donde intervino ayer que el Real Madrid tiene extremadamente avanzado el fichaje de Camavinga. Dice que de hecho ya ha habido reuniones entre el jugador y representantes del equipo blanco precisamente para dejar atado y bien atado su fichaje por el Real Madrid la temporada que viene y en este sentido dice el periodista que el Real Madrid le lleva muchísima 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 ventaja a otros equipos que también están interesados como el United, como el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich. Entonces básicamente lo que venía a decir es que Camavinga pues a un porcentaje muy alto va a ser jugador del Real Madrid el año que viene y de hecho dice que ya lo habría sido este verano de no haber sido una vez más por la pandemia que nos ha reventado prácticamente todos los fichajes. Van de Vic, Havers, Camavinga, probablemente alguno más, en fin. Pero bueno tampoco hay que lamentarse por eso porque ya ha sucedido así y no hay que lamentarse como digo. Lo que hay que hacer es esperar a 2021 porque como digo Camavinga ante la más que probable guerra que se va a desatar entre Paris Saint-Germain y Real Madrid pues parece para que estéis tranquilos que el equipo blanco tiene bastante bastante atado a Eduard Camavinga. Es un jugador que lógicamente ahora mismo está en prensa en todos los lados porque ha debutado con Francia. En general es un chaval que ha hecho una temporada enorme en el Rennes. Es un jugador muy joven, son 17 años y bueno pues al fin y al cabo es lógico que llame la atención de los grandes equipos pero lógicamente el Real Madrid se había adelantado. Estaba mucho primero en la lista de espera o mejor dicho en la cola y bueno pues parece que finalmente va a ser así y se va a adelantar. Ya sabéis que Camavinga amplió su... o bueno aseguró mejor dicho que iba a quedarse una temporada más. Está la presente en el Rennes pero le dijo a su presidente que eso sí con la condición de que el año que viene se sentaran con el Real Madrid a negociar precisamente para traspasarlo. Así que a no ser que medie una catástrofe tipo al coronavirus como este año parece que efectivamente hay muchas 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 posibilidades de que Camavinga venga a jugar al Real Madrid el año que viene. Habrá que decidir el precio que está bastante bastante interesante. Habrá que decidir el salario pero todo parece indicar que el jugador pues será el reemplazo natural de Casemiro. Una posición donde por cierto pues no tenemos a nadie y es interesante que tengamos un reemplazo porque luego la temporada es realmente larga, es muy complicada y hay que ir dosificando rotaciones y todo ese tipo de cosas. Así que muy buenas noticias. Camavinga al igual que Mbappé casi casi seguro jugador del Real Madrid en 2021. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal Dr.JFuturonFan.